Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Seguimos con nuestro ciclo de claves para entender una exposición, porque así es como lo hemos propuesto ya desde hace tiempo, el venir a escucharme y de alguna manera que os pueda transmitir claves para que podáis disfrutar luego en el Museo del Prado, en este caso de la obra de Ingres, no voy a decir con acento francés. Creo que es... he tenido un gran problema, como siempre, para tratar de sintetizar y no tenernos aquí hasta las 12 de la noche, tranquilos. Las alumnas de grado se asustan, nos va a salir cada 0,15 créditos, no se han dicho lo del examen, es broma. Bueno, entonces, es un artista complejo y como siempre tengo un problema con la clasificación que hacen de la visita, porque la han clasificado en 10 salas. Bueno, voy a dejar mis opiniones, creo que es verdad que es cronológico, pero hay veces que se vuelve un poquito atrás. Voy a respetar esa cronología porque yo creo que es bueno que la conservéis para luego ir sala por sala y entendáis el sentido de los comentarios. Pero es un artista muy complicado porque realmente rompieron el molde y esto lo podemos decir muchos artistas, pero es que ya veremos que es de una difícil clasificación, era un tipo muy extraño, era un tipo, ya veremos, bastante curioso. Podríamos decir que es el último gran artista de la vieja escuela, y ahora veremos además cómo trabajaba, de una manera realmente dura y concienzuda. Y aunque tenga fama de ser el gran académico, y es verdad que a priori es un gran académico y es un gran clásico, no por ello dejó de ser moderno, en un momento que le tocó de gran modernidad, ahora veremos, en un contexto de romanticismo. Pero desde luego un artista difícil, tanto en lo artístico como en lo humano, y ya veremos que de alguna manera le va a condicionar sus reacciones, son un poco a veces tragicómicas, tenía bastante genio, un tipo soberbio, solitario, un genio de la música también, tocaba el violín de una manera increíble, reconocido y daba conciertos. Ya veremos que le reconocía hasta a un gran concertista como Paganini. Bien, bueno, vamos a empezar un poco con los antecedentes de quienes, y además en todos los aspectos, la biografía. Ahí cuando conoces la biografía de Ingres, tienes la sensación de estar ojeando la biografía del típico gran futbolista o gran estrella del rock, que ha tenido la suerte, o la mala suerte, de tener un padre que lo vende muy bien. Entonces, Ingres es verdad que es una persona, un artista muy dotado, pero además tiene un gran agente, que es su padre, que también era pintor y escultor, y bueno, pues a partir de ahí la leyenda típica de, bueno, pues todos los fracasos del padre, quiere que el hijo no los tenga, y quiere que el hijo pase de ser un provinciano, le lleva a la Academia de Toulouse, allí es donde va a aprender lo que serían, pues, va a dar sus primeros pasos, y el padre tiene muy claro que una vez que conoce a su primer gran maestro, y además lo fue, que fue lo que es este pintor que estáis viendo aquí, que le abre sobre todo al mundo del renacimiento. Hay una anécdota que marca al joven Ingres, tenemos que pensar que el artista se forma en cuanto que tiene uso de razón, con unos 11-12 años, y cuando Ingres está ya en la Academia de Bellas Artes de Toulouse, tiene 12 años, y Roqués le coge bajo su protección. Entonces, hay una anécdota que es realmente preciosa, y nos habla además de su vocación y de su sensibilidad, que es cuando lleva algo que es una copia de una obra maestra de Rafael. Entonces, hay una cita muy bonita del propio, en los recuerdos que tiene Ingres de su infancia, cuando le preguntan acerca de la carrera de un genio y tal. Entonces, él decía, una copia de la Virgen de la Silla, traído de Florencia por mi maestro, hizo que se me cayera el velo de los ojos. Rafael me era revelado, rompí a llorar. Esa impresión determinó mi vocación y llenó mi vida. Ingres, y se refería a sí mismo, bueno, esos sí son los genios, ¿no?, que hablan de sí mismos así. Ingres es hoy lo que era el pequeño Ingres a los 12 años, ¿no? El artista que va a marcar la obra de Ingres es, sin duda, Rafael, y lo veremos además a lo largo de toda su obra. ¿Qué es lo interesante? También veremos que sabe reinterpretarlo, de alguna manera, y con bastante habilidad. Es verdad que va a admirar a otros artistas, ahora veremos, prefiero que veamos una imagen para que lo entendáis, que es un pintor clasicista, el barroco clasicista francés llamado Poussin, y hay una cosa que también en la que le introduce Roqués y su padre también, que es muy típico de los cuadros de Ingres, que es el amor por el detalle. Una pincelada ultra detallista que no deja nada desdibujado y que hace que sea un placer pasear los ojos por un cuadro de Ingres, igual que del maestro, que era Roqués, ¿no?, porque encuentra siempre pequeñas y agradables sorpresas, ¿no? Bien, el padre que se mueve muy bien, y que era un tipo que tenía también buenas relaciones en Toulouse, y tras conseguir varios enchufes consigue que su hijo, el gran artista, la gran promesa, llegue al estudio del gran artista parisino, del gran artista francés, de finales del XVIII, que es Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que estáis viendo una obra referente de él, ahora veremos otra, que es Madame Récamie, ¿no? Parece ser, además, que el propio Ingres ayudó a pintar ese candelabro altísimo, ¿no?, que tiene cerca de la cabeza Madame Récamie, y él entra, además, en una academia enorme, porque David es famoso porque tenía una auténtica legión de discípulos, de hecho, son conocidos en la historia del arte como los davidianos, ¿no?, y dentro de los davidianos había diferentes familias, ¿no?, y ya veremos, Ingres un poco, bueno, Ingres acaba, no quiere ascribirse a ninguna, o sea, es otra de las características, está obsesionado con ser independiente y con aprender de unos y de otros, pero no quiere tener a un maestro o una ascripción totalmente clara. ¿Quién es David? Bueno, David, dentro de la historia del arte, es un artista muy importante. Lo más curioso de esto es que cuando yo les hablo a mis alumnos de Jacques-Louis David, al final les tengo que decir, bueno, pues Ingres no tomó nota de nada, o sea, no tomó nota de nada o se quedó solamente en lo formal, porque si Jacques-Louis David, su maestro, está en la historia del arte, es porque es el primer gran artista moderno, ¿por qué? Pues porque entendió una nueva función para el arte, que el arte no tuviera solamente una finalidad estética, que incluso lo que es el canon clásico no tuviera ese sentido de homenaje a lo que es una belleza apolínea, sino que en realidad estuviera escondiendo un viaje a otro tipo de clasicismo, que es el clasicismo que se descubre en el siglo XVIII con lo que son las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, en el que se empieza a descubrir cómo es la auténtica escultura y el auténtico arte griego, que es severo, que es sobrio, que es muy duro, es puro, y que no está afectado un poco por esa belleza un poco afectada de valga la redundancia del Renacimiento. También que es símbolo de democracia, David, de hecho, utiliza el arte como reivindicación revolucionaria. David, este cuadro concretamente, es famoso porque tiene un significado político evidente, que es el levantamiento de las armas, la toma de la bastilla, que lo saben leer los iniciados, y que en la historia del arte, además, es famoso precisamente por eso, porque es un arte que tiene una inspiración ética y no estética. Y, por tanto, una finalidad propagandística. Entonces, bueno, nuestro amigo Ingress pasa de todo esto. David estuvo implicado políticamente, votó en la Asamblea Nacional por la muerte de Luis XVI, pero Ingress no quiso entender eso. Y en ese sentido, es un artista también un poco, veremos que siempre está rozando lo anacrónico. No es un artista moderno, no quiere coger lo que es la baza alucinante y prometedora que tiene el artista de decir, yo quiero opinar y quiero ser testigo de mi época. Ingress va a vivir en su capsulita del tiempo. Ya veremos que es una cápsula del tiempo también especial. No es un anacrónico puro, porque si no, no estaríamos hablando de él seguramente. Dentro de todas las familias y las etnias que había dentro de los davidianos estaban los barbudos, que son muy parecidos a otros alemanes que veremos ahora cuando llegue Ingress a Italia, que son los nazarenos. Y es que en un ambiente también de modernidad, de cambio, surge también un movimiento en paralelo que es el romanticismo. El romanticismo, todos tendréis en la cabeza un artista que es, bueno, pues el paradigma que es de la Croix. Bueno, con de la Croix es famosa la pelea, el desprecio que se tiene, Ingress le llamaba el apóstol de lo feo, pero veremos que de la Croix realmente era el que estaba de moda. En una Francia que, bueno, una vez que cae Napoleón en 1815, reivindica un sentimiento típicamente romántico, pone en duda la dictadura de la razón del siglo XVIII de la Ilustración y, por tanto, ese sentimiento, esa efusión se pone muy de moda. No solamente en los temas, sino también en la forma de pintar, que es una forma de pintar muy libre. Por eso me gusta siempre poner enfrentado lo que es un auténtico ejercicio de perfección académica, como el que hacía Ingress en La bañista de Valpinsson, en la que, bueno, pues si vais al Louvre, es una obra pequeñita, y salvo que está craquelada, tiene 200 años ya la obra, pero si no, no se nota la pincelada. Es una obra de perfección casi sobrehumana. Es muy interesante porque, en realidad, el gran problema que va a tener Ingress y el gran complejo que va a tener, y algo de eso tenía, era que un gran crítico como Baudelaire decía que mientras que de la Croix poseía a la reina de las facultades, que para Baudelaire era la imaginación, en realidad Ingress lo que poseía era la perfección técnica. Y esto le ponía enfermo a Ingress, porque realmente él decía que también tenía imaginación. Ya veremos que efectivamente tuvo un gran problema con la imaginación. Con sus cuadros de pintura histórica, siempre estuvo regañado con el salón, siempre estuvo regañado con la academia, y sus obras de pintura histórica, precisamente, no han pasado a la historia. Han pasado a la historia otro tipo de obras que son maravillosas. Hay un enfrentamiento entonces abierto entre lo que sería un sentimiento típicamente romántico con ese artista que es de la Croix, que protagoniza obras como La libertad guiando al pueblo, o La muerte de Sardanápalo, o La matanza de Kíos, que yo me figuro que todos tendréis en la mente, y si no podéis, bueno, no he querido, o sea, he rebajado mucho las imágenes, de verdad, porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo. Entonces, Ingres es, dentro de lo que es esa época, en la época estaba muy mal visto, a partir de 1815, 1820, que es cuando se pone de moda ser romántico, que te llamaran romántico, era como te llamaran un poco friki, o sea, había puesto muy de moda una obra de las aventuras y desventuras del joven Werther, de Goethe, y entonces ser un romántico era ser, pues eso, un friki, un tío raro, que iba despeinado, con unos chalecos chillones, y hablaba así raro, que fuera un hijo de papá. Entonces, en realidad, se hablaba de rubensianos y pusinistas, antes se ha hablado de Pusán, Pusán es el que inspira el academicismo, o lo que es la norma, o lo que es el apego, a lo que sería el clasicismo, y por tanto, Ingres está asociado a Rafael y a Pusán, y si os dais cuenta, es todo un ejercicio de orden, de armonía clásica. Frente a Rubens, que es un artista del barroco, que en aquella época, en el siglo XIX, estaba bajo sospecha, igual que luego veremos, tendremos que hablar brevemente del greco, también un artista bajo sospecha, era raro, mucho movimiento, todo muy recargado, las anatomías de hombres y mujeres muy excesivas, y los románticos, sin embargo, sí se identificaban con esa vida, ese apasionamiento patente en la obra de Rubens y Pusán. La muestra que vais a ver en el Prado, empieza precisamente, con una sala, y por eso me interesaba este, estos antecedentes, que es un artista de múltiples formaciones, porque, en realidad, Ingres no quiere quedarse con esa inspiración política de David, solamente le interesa una parte de David, que es un clasicismo arqueológico, muy sobrio, muy duro, como si estuviera representando, más que personas, personajes sincerados en piedra, pero solamente le apetece esa parte, se queda con lo que ha aprendido de su maestro en Toulouse, con lo que se queda, con lo que sería el amor por el detalle, y será un gran maestro, por ejemplo, en el detalle de los tejidos, y de las pequeñas cosas, y aquí nos encontramos, perdón, con algo que es típico de un Ingres, que es muy ambicioso, su padre le ha inoculado la ambición, realmente el llegar lejos, y es algo que probablemente, a lo mejor si hubiera tenido otro padre, a lo mejor hubiera sido un artista menos obsesionado con ganar, con ser, con ganar, con ser, sobre todo, ya no tanto dinero, sino sobre todo gloria, y currículum, entonces él, en cuanto que entra en, a finales del 18, entra en el estudio de David, entra en la Academia de Bellas Artes de París, inmediatamente él va, a por el premio fundamental, para los estudiantes de la Academia de Bellas Artes, que es el Grand Prix, el Gran Premio de Roma, que el que lo conseguía, estaba cuatro años becado en Roma, pero sobre todo, o sea, cuatro años en la vida de Medici, era una maravilla, pero ciertamente era una especie como de marchamo, ya te ponían el sello de este, este promete, o sea, si está, ha ido el Gran Premio de Roma, aquí tenemos al profesor Roberto Campos, licenciado en Bellas Artes, dentro del poco doctor, y él disfrutó del Gran Premio de Roma, Roberto, como ingres, y se presenta en 1800, y cuando vayáis a esta primera sala, veréis un boceto de Antíoco, el cuadro de Antíoco no se conserva, pero fracasa, y el segundo año, el tipo va por todas, y efectivamente, arrasa con esta obra, en 1801. El problema es, bueno, las guerras napoleónicas no le van a permitir disfrutar en un primer momento de la beca, hasta 1806, pero fijaros lo que es esa búsqueda de clasicismo arqueológico, ese hieratismo exagerado, un poco extravagante de las figuras, incluso lo que sería la pose de Aquiles, excesivamente forzada, un poco amalerada, pero que realmente es a lo que él aspiraba, hacer un auténtico homenaje al canon clásico severo, exagerado, por eso no nos debe extrañar. Bien, pasamos a la segunda sala, bueno, en algunas salas voy a ir rápido, porque son 10, en otras nos vamos a detener, porque sí es interesante, y hay mucho que ver, en otras, bueno, pues esto, yo os compartiré también mi opinión, y luego vosotros también, luego me, el próximo, el próximo encuentro me podéis tirar de las orejas, me dicen, pues no estoy de acuerdo, la pintura trovador me encanta, bueno, pues a mí no, pero bueno, es un punto de vista. retratos íntimos, bueno, la influencia del padre, estuvo fundamental, en un aspecto, y formarle a Ingres, en el retrato, ¿por qué? bueno, la academia decía, que el primer arte, es el cuadro histórico, el cuadro histórico, es un cuadro enorme, como el que hemos visto, el anterior, de grandes dimensiones, en el que se desarrolla, una noble gesta, algo glorioso, que tiene que ver con reyes, con santos, con héroes de la patria, ¿no? en segundo lugar, estaba el retrato, pero muy por detrás, ¿no? bueno, luego la pintura de género, el paisaje, el bodegón, ¿vale? sería como el ranking, de los géneros de la pintura, determinados por la, por la academia, entonces, el retrato, si retratabas a gente noble, pues bueno, perfecto, ¿no? no había ningún problema, tenías realmente, un reconocimiento social, pero realmente, el padre, si forma ingresos en el retrato, es porque sabe, que, es una actividad, lucrativa, es decir, que hasta que él consiga, un rango, en lo artístico, podías ganar mucho dinero, si eras un buen retratista, ¿no? entonces, aquí entramos, en el ingres paradójico, y ya os adelanto una cosa, es paradójico, porque ingres, va a tener, una espinita clavada, y es que nunca llegará a ser reconocido, como un gran pintor, de cuadros históricos, ya veremos que tiene algún éxito, pero le dan unos palos, increíbles, pero increíbles, tan increíbles, que el tipo, continuamente, se va a esconder a Roma, bueno, pasó la mitad de su vida, en Roma escondido, porque estaba enfadadísimo, con, el París, Villa y Corte, y con el salón parisino, porque no le reconocían, lo que para él, era justo, ¿no? y sin embargo, él, que tuvo que hacer retratos, para sobrevivir, en muchas ocasiones, que tuvo que hacer retratos, pues porque, tenía, pues, peticiones, de las que no podía escapar, eran compromisos ineludibles, ¿no? Él siempre lo vio, como secundario, bueno, pues la paradoja está, amigos, en que la historia del arte, lo que más le ha reconocido a ingres, es su maestría, en el retrato, y lo veremos, y lo tendréis que reconocer, igual que, todo el mundo lo tiene que reconocer, porque de hecho, las, hay un par de obras maestras, en la exposición, ¿no? y bueno, no hace falta, ni siquiera que os lo diga, cuando lleguemos a ella, o cuando lleguéis a ella, en el Museo del Prado, pues, es la experiencia estética, ¿no? Algo te, recibes una pequeña descarga, ¿no? O sea, dices, esto yo no lo he visto nunca, y mira que he visto retratos, ¿eh? y mira que hemos visto retratos, pero esto es raro, ¿no? y de hecho sonará, dentro de, bueno, hay un par de obras, pero hay una que es que es brutal, es espectacular, una cosa increíble, y sin embargo, pues esa especie como de complejo, yo, sin ánimo de querer enrollarme, me parece una cosa paradójica, como Dios da un don a un artista, o nos puede dar dones a todos, ¿no? y siempre muchas veces, como que se nos mete, nos encabezonamos, porque tenemos la figura del padre, o la figura de los amigos, alguien que te ha marcado mucho, y dices, no, no, yo, no, yo fútbol sala, no, yo fútbol 12, ¿eh? a mí que no me metan aquí, en esta pequeña cancha, o yo quiero el bel canto, yo, a mí música pop no me interesa, cuando en realidad, todos los que están a tu alrededor, te están reconociendo, oye, si tú para lo que vales es esto, no lo veas como una cosa secundaria, ¿no? yo siempre tuve la suerte de conocer a un famoso fotógrafo francés, ¿no? y el hombre, pues, estaba obsesionado con ser pintor, y la historia le había reconocido su valor como fotógrafo, y antes de morirse, el hombre seguía insistiendo, que quería ser pintor, y que quería ser pintor, ¿no? bueno, pues la historia no le ha reconocido el ser pintor, ¿no? o sea, que es algo que a mí también, creo que merece la pena, la vida de los pintores, igual que la de cualquier otro artista, te puede dar lecciones muy interesantes, ¿no? acerca de reconocer el don para el que estamos preparados, Ingres estuvo miope, no lo supo ver, al final de su vida a lo mejor un poco, pero, en general no. Los primeros retratos ya nos muestran a una persona dotada, ¿para qué? pues, pues sobre todo, para captar la psicología, pero hay una cosa curiosa, capta la psicología, pero capta el candor, el encanto del retratado a la vez, y estos primeros retratos son muy sobrios, fondo liso, la vestimenta también suele utilizar, lógicamente, el retratado no le interesa que lleve una vestimenta llamativa, en esta primera etapa de su vida, ¿no? y le interesa una sobria puesta en escena, ¿no? no quiere llamar mucho la atención, de tal manera que la tez blanca del retratado sobresalga, y veamos la trampa al ojo, esa maravilla, esa sensación holográfica, ¿no? de estar viendo, sobre una tela, algo que en realidad parece tener tres dimensiones, y parece tener vida, ¿no? y nos recorre el escalofrío, ¿no? es decir, esta persona, me sigue mirando, ¿no? después de 200 años, ¿no? bien, este cuadro no está, no está en la exposición, pero es una de esas grandes obras maestras, es un homenaje a su amado Rafael, y es un homenaje a su amado Rafael, a partir de retratar a una niña, que tenía 13 años entonces, Caroline Rivier, fue expuesto este cuadro, y fue criticadísimo, porque decían que estaba volviendo una especie como de goticismo, muy extraño, que había una cierta deformación en el rostro, no les falta razón, ahora iremos desgranando el secreto de Ingres, ¿no? de hecho, dentro del arte, y veremos como hay artistas que han admirado mucho, y han repetido fórmulas misteriosas de Ingres, pues tenemos que hablar de efectos ingrescos, que tienen que ver con una cierta deformación, pero es una cierta deformación, que en vez de afear, lo que hace es dar mayor elegancia, embellecer, es un precioso retrato, que nos habla además de cómo podía captar la excelencia, y la esencia del retratado, porque no parece una niña de 13 años, parece algo más, es una dama, bella, prometedora, desgraciadamente también capta la fragilidad, dos años después de hacerlo el retrato, que Agón Rivier falleció, enferma, pero ya está captando esa enfermedad incipiente que tiene en su rostro, y sin embargo sabe captar esa belleza, totalmente metafísica, no en ese momento cuando la retrata con 13 años, la sabe penetrar en ella. en 1806, esperando a que le dé la beca de Roma, presenta un cuadro totalmente espectacular, que lo veréis allí en la muestra, que es ese Napoleón, el emperador, también el de primer cónsul, pero ese súper Napoleón primero emperador, es un cuadro enorme, que hizo además por encargo del Estado, mientras esperaba disfrutar esa beca, y aquí es donde empezamos a ver los pequeños defectos o fallos o pecados, bueno, ojalá tuviéramos otros defectos, de una excesiva idealización, una afectación excesiva, cuando sabe que lo que está retratando va a tener una especie, pues como de proyección en el futuro, cuando él está haciendo retratos, piensa que va a tener una finalidad mucho más mundana, pero cuando hace un cuadro histórico, y tiene que venerar al gran líder, el emperador de Europa, el nuevo Carlomagno, le empieza a poner gloria, le empieza a poner gloria, y al final el resultado es que no les gusta a sus coetáneos, a los críticos, ni siquiera a los funcionarios, porque de hecho el Estado, cuando este cuadro, los cuadros que ganan algún tipo de premio, y este lo ganó, los compra el Estado, y los suele destinar a unas estancias oficiales bastante dignas, este directamente lo escondieron en un palacete de tercera, cosa que le enfadó muchísimo a Ingrid, pero mucho más le enfadó, cuando escuchó una crítica aterradora, terrible, que le decían, que bueno, que parecía una especie como del Bosco, o sea, que decía, bueno, qué rigidez, qué anacronismo tan absurdo, la cara plana del emperador, parece recortada, inexpresiva, y sobre todo esa especie como de dureza bizantina, pero es que él realmente lo que quiere es hacer también un homenaje a su maestro David, quiere hacer un homenaje a un Napoleón, que es Carlomagno, un Carlomagno del año 800, y por eso está tomando esa licencia totalmente intemporal. Cuando vemos el Napoleón como primer cónsul, pues también vemos un Ingrid que no reconocemos, porque no ha sabido captar la profundidad psicológica de un personaje, que debería tener una personalidad de Napoleón brutal, y se queda solamente en el rol, se queda en la máscara, con lo cual se nos quedan imágenes demasiado estereotipadas, en la que nos impactan, y como dicen los críticos actualmente, es que Ingrés consigue representar la mismísima representación del poder, absoluto, eso es verdad, pero no consigue penetrar en la psicología de Napoleón, y hubiera sido precioso una introspección psicológica en el auténtico Napoleón. Bien, hay una sala, que es entre mitología y oriente, que nos habla de esa beca de Roma, que de repente es como al boxeador, cuando le suena la campana, que se siente el hombre totalmente atacado, pues eso le pasa un poco a Ingrés, en 1806 las críticas que está recibiendo, él de repente piensa que ya no tiene futuro, y le entra una depresión y un enfado terrible, y esa beca que había ganado en 1801, de repente dicen, oiga, en plenas guerras napoleónicas, ahora o nunca, se va a Roma a disfrutar de estos cuatro años, y sale volando, bueno, sale tan volando que dejó plantada a su novia, ya veremos, además veremos un dibujo, que nos habla de esa relación, se fue, no lo pensó, rompió con París, absolutamente, y allí, en esos cuatro años, se somete a un ejercicio, de nuevo, de un clasicismo absolutamente puro, con obras espectaculares, de gran tamaño, como Edipo y la Esfinge, que está en la exposición, la ballista de Valpinjón no está en la exposición, está en el Louvre, es una pequeña, es una miniatura, pero es una de las obras que hace como becado, y que manda a París, sabemos que el hombre que era muy cumplidor, debió tener unos problemas terribles, con la perfección, o con la imperfección que debía haber en estas obras, porque para que Ingres mandara cartas, diciendo que había estado indispuesto, había estado enfermo unos meses, que por favor, que le dieran un tiempo, un par de meses más para terminar las obras, es decir, que era un Ingres, el Ingres de Roma becado, es un Ingres muy inseguro, y sin embargo, es un auténtico monstruo, porque hace unas obras maravillosas. Ingres disfruta de la beca cuatro años, pero en 1810, como lo que le llega de París, no es lo que él quiere oír, él quiere tomar París como un emperador artístico, decide seguir escondiéndose en Roma, porque ahí vive feliz, es una cápsula maravillosa del tiempo, vive rodeado del mundo clásico, el foro romano, y ahora veremos que además, pues un negocio bastante interesante, y de hecho, cuando le echan de la Villa Medici, él se coge una pequeña casa. Bueno, simplemente para que vierais cómo hay una inspiración clarísima de un arte griego, totalmente primitivo, que no nos habla de la perspectiva, o de la creación de un cuerpo lleno de movimiento, sino que estamos hablando de la típica cerámica griega del siglo V, en la que vemos precisamente esa rigidez. Esa es la rigidez arqueológica que quiere Ingres, lo hace a propósito, él domina, domina el arte, pero quiere voluntariamente ser así de rígido, y por cierto, esa obra maestra de la cerámica griega del siglo V, fijaros Edipo, cómo está pensándose, sabéis la pregunta que le hace la Esfinge, cuál es el animal que al nacer anda a cuatro patas, luego a dos, y antes de morir anda a tres patas, entonces, es muy interesante cómo el propio Ingres a la Esfinge la retrata con la mirada de saber que va a morir, porque efectivamente ve la inteligencia en Edipo, le va a responder, sabe la respuesta, es el hombre. Bien, hay algo muy interesante, y es que a partir de 1810, claro, Napoleón es dueño y señor de toda Europa, y nombra a Roma segunda capital del imperio, bueno, no voy a entrar en anécdotas curiosas de Napoleón, quien ordenó al Papa que le fuera coronal, como le coronó a Carlo Magno y tal, y él acaba tomando Roma y toma el Vaticano y todo, y él no respeta absolutamente nada, y, ¿qué es lo que le pasa a Ingres? Pues bueno, se le ha acabado la beca, pero de repente se llena de funcionarios, se llena de políticos y de gente influyente, gente importante y gente con mucho dinero, de repente Francia toma Roma, entonces, bueno, pues es una buena oportunidad, no solamente para retratos que veremos, sino también para encargos realmente espectaculares, consigue un encargo muy bueno, que es nada menos que decorar el dormitorio de Napoleón en el Palacio del Quirinal, el Palacio del Quirinal, el actual Palacio del Quirinal fue el palacio destinado a Napoleón, ¿vale?, cuando iba a visitar Roma, ¿vale?, entonces, en la parte superior, cuando Napoleón se fuera a acostar, iba a ver el sueño de Ocián, sueños de Ocián, que es, bueno, pues son unos poemas de origen celta, de un héroe, un bardo del siglo III, que, bueno, luego con el tiempo resulta que era un auténtico fraude, a Napoleón le encantaba, era su lectura predilecta, a los románticos les encantaba, porque, bueno, pues era como un poco, para que nos entendamos un poco con el señor de los anillos y tal, ¿no?, pero luego se descubrió que era una invención de un escocés en el siglo XVIII que se lo inventó, ¿no?, como si nosotros enteramos que el cantar del mío Cid se lo inventa un francés en el siglo XVIII, nos daría algo, ¿no?, bueno, pues eso es lo que les pasó un poquito corriendo los años, pero en aquel tiempo estaba muy de moda y a Napoleón le encantaban las aventuras de estos celtas tan valientes, ¿no?, como Astérix, ¿no?, y tenía mucho que ver, además, con el nacionalismo francés. Hay un aspecto también, una influencia, si antes hablábamos de unos davidianos que se llamaban los barbudos, en los discípulos davidianos había barbudos, aristócratas y trovadores, o sea, había de todo tipo de influencias, todos muy anacrónicos, todos querían mirar, volver al pasado, volver a temas legendarios, muy influidos por un cierto espíritu romántico, de alguna manera, y cuando va a Roma, Ingres, se encuentra con unos tipos curiosísimos, es que tiene una peli, ¿no?, porque eran unos alemanes que eran protestantes, y entonces, cuando reciben la beca en Alemania, descubren el arte religioso en Roma y se convierten y se convierten y entonces empiezan a vestir como Cristo, todos con túnicas, con cuerdas y se dejan unas barbas hasta la cintura. Eran los nazarenos, y lo que hacían era, bueno, el líder era Odebrecht y hacían este tipo de cuadros, unos cuadros que eran como un renacentismo también primitivo, ahí entre, es el yoto, ya que está en el 480, ¿no?, hay un poco hacia, entre el 380 y el 480, todavía con una perspectiva que no dominan y con una rigidez pero que les parece muy romántica, muy auténtica, como si realmente estuvieran rechazando la cercanía a la realidad a favor de un idealismo que transmitiera mejor unos valores que no fueran lógicos, que no fueran racionalistas, sino que estuvieran efectivamente imbuidos por la emoción, la leyenda, el cuento. El cuadro de Osián, el sueño de Osián, cuando lo ve, es un cuadro logrado, o sea, es un cuadro en el que Ingres realmente consigue crear la atmósfera del bardo soñando todo lo que es su estirpe y todo lo que son las gestas de su estirpe, ¿no?, que es el que tenemos en primer plano que está ahí como soñando encima de su lira y de repente esas formas que no sabemos si son humanas, si son marmoreas, ¿no?, y que en todo caso nos introducen en un mundo que a mí me parece además como muy cinematográfico, ¿no?, está muy logrado y es de gran tamaño. Pero, bueno, todos sabemos cuál fue el final de Napoleón, realmente estuvo muy poco tiempo colgado en el crinal del cuadro, luego acabó por ahí, el propio Ingres lo recompró en la década de los 30, lo restauró porque estaba bastante estropeado. Y otro, la hermana de Napoleón, bueno, Napoleón pues repartió todos los cargos, todas las monarquías de toda Europa las repartió entre otras familias, ¿no?, pues eso, su hermano rey de España y su hermana pues reina de Nápoles junto al general Murat, ¿no? entonces la Carolina Napoleón, que era una mujer muy inteligente y muy sensible, encargó a Ingres una pareja de obras muy al estilo romántico, muy sensual, muy orientalista, ¿no? Es muy interesante porque la bañista de Valpinción que hemos visto antes es una mujer romana que está bañándose todavía en una terma romana, es todavía clásica, pero ya veremos que la gran paradoja de Ingres es que odiaba a De la Croix, que le llamaba el apóstol de lo feo, decía que los pintores románticos eran una especie como de artistas despreciables que no conocían la técnica y que por tanto pintaban con esos brochazos rápidos que además les pervertía el color, que era puro sentimiento, cuando en realidad había que hacer un ejercicio de de armonía mediante el dibujo y sin embargo otra de las paradojas de Ingres y ya os la adelanto es que poco a poco vamos a ir viendo como sin querer pero es que es lógico, o sea, realmente Ingres ya veremos que vuelve a Roma después, perdón, vuelve a París después de 20 años en Roma es, claro, es un tipo que ha viajado en el tiempo y cuando llega a París es como una mosca en un vaso de leche, o sea, llama la atención porque es el único que defiende el clasicismo y lo que está de moda es el romanticismo, entonces es muy lógico que al final haya un ejercicio de sincretismo y Ingres el estilo sea muy raro muy raro muy característico más que muy raro pero está mezclando contrarios está mezclando lo clásico con lo emocional lo más racional lo más lógico lo que se atiene a una norma a esa fría escultura de mármol con el sentimiento con cierto sentimiento y aquí lo empezamos a ver en una obra de 1814 que no fue entendida en su época tampoco ¿por qué? pues porque se está tomando unas licencias que no entienden ni siquiera sus colegas de la academia que son los garantes de las pautas de lo académico de lo clásico de la belleza polínea del buen Apolo de la buena Venus y es ese alargamiento tan espectacular y que sin embargo hoy en día lo vemos como una auténtica elegancia no fue entendida en el salón que se presentó años después en 1819 de hecho su gran defensor que fue Teofil Gautier que es un famoso poeta francés siempre le defendió salvo en esta obra que decía se le ha ido la cabeza esto es ¿qué es? pues decía es manierismo puro ¿qué está haciendo Ingres? para que lo entendamos un poco está haciendo un ejercicio de volver al 480 de volver bueno pues como en este caso a Botticelli Botticelli con esos esos estilizamientos tan elegantes pero de cuellos imposibles finalmente de mujeres cisnes que también hemos visto en Da Vinci o que también hemos visto en Irlandayo y que por supuesto también lo tiene su amado y admirado Rafael es decir es un auténtico canto y admiración a todo lo bueno que tiene el renacimiento pero con una característica que es en realidad caer en la exageración ¿no? claro está haciendo un ejercicio de manierismo afectado que nos lleva a una época extraña curiosa de finales del 16 en Italia con obras tan curiosas como las del parmigianino de la Madonna del cuello largo que hoy en día incluso nos sigue pareciendo increíble pero es la única baza que les quedaba a artistas del siglo 16 después de haber tenido a grandes maestros como Leonardo Rafael Miguel Ángel ¿qué es lo único que te quedaba? pues coger lo que había hecho grande y famosos a estos tres grandes genios y exagerarlo exagerar las musculaturas de la capilla sistina exagerar la elegancia de la dama del armiño y de esa manera quedaba todo pues un poco extraño ¿extraño o no es extraño? porque un famoso manierista es nada menos que el greco que así cuando llegó a Toledo alucinaban con él pero ciertamente el greco también los sabrá asociar a esa espiritualidad que él descubre en la España católica del 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 16 bien pasamos a otro a otra sala y en esta sala nos encontramos con los retratos italianos bueno no sé por qué han puesto este dibujo porque este dibujo debería estar en el anterior pero bueno yo la he puesto aquí para que sepamos bueno ¿queréis conocer a la novia plantada? pues aquí está amigos es la Forestier la pobrecilla era novia de Ingres desde 1805 cuando le dicen te tienes que ir a París le dice querida espérame que vuelvo en un año ¿no? de 1806 y dice y además os voy a hacer un retrato a ti y a tu familia y les hace este grafito tan alucinante y y al año le escribió una carta diciendo no va a poder ser y creo que vamos a romper el compromiso porque tampoco quiero que te vengas aquí porque estoy muy ocupado y le devolvieron el dibujo tan enfadados ¿no? que era muy típico los regalos del novio se devolvían ¿no? despechada la familia y la pobre Forestier pues devolvió el dibujo bueno si levantaron la cabeza los los descendientes ¿no? madre mía vaya tesoro lo devolvieron a Ingres ¿no? bien los retratos italianos nos hablan de un Ingres que sigue creciendo en la retratística en ese género que no le convence pero bueno pues un poco que a la fuerza ahorcan y más en una Roma que a partir de 1810 ya no tiene beca y tiene que ganarse la vida y tiene un problema que es que cuadro que manda al Salón de París se ríen de él dicen que bueno que es un tipo totalmente anacrónico que vive en un pasado medieval rarísimo ¿no? o de un renacimiento muy arcaico entonces aquí vemos como se despliega este es uno de los grandes retratos que vais a ver en la exposición yo es de esos retratos que recuerdo hace ya muchos años ojeando esos catálogos de Nogger Rizzoli que eran negros y tal no sé si los recordáis y de repente pues este retrato a mí me dejó alucinado hay uno más potente todavía o sea este no es el más potente el más potente viene después viene un poco más tarde pero es alucinante como ha captado la expresión de su amigo y efectivamente no podía ser más que su amigo esa mirada llena de bondad llena de humanidad ese gesto posando él es pintor grané es pintor es un trovador es de la del grupo de los trovadores dentro de los davidianos él está en Roma con su amigo y le retrata con la ciudad eterna al fondo o sea le está contextualizando es un retrato lleno no sé es que a mí yo tengo que interpretar las obras pero es que hay obras que es que me avergüenza hasta interpretarlas es que la ves y ya te ha ganado porque tiene una entidad tiene una humanidad tiene una presencia que no la olvidas es inolvidable y allí es donde él va a desplegar pues una auténtica fábrica de retratística ¿por qué? le va a ocurrir una cosa curiosa al principio son todos los franceses que viven allí porque Napoleón es rey y señor de Roma y entonces bueno pues hace pues a amigos conocidos Paganini el gran violinista que le hace un retrato por cierto hay una cosa curiosísima porque Paganini es famoso por la perfección que tenía tocando el violín se sabe que él llegó a tocar cuartetos de Beethoven con el propio Paganini o sea que era un gran pintor un gran violinista pero muchos años después escuchó a Paganini en París y le desagradó porque hacía una especie como de exhibición técnica ¿no? es como si realmente más allá de la interpretación de la música estuviera olvidándose de Beethoven y él simplemente estuviera haciendo una exhibición de dominio técnico del violín curioso que lo criticara porque en realidad el pecado de Ingres en muchas obras es precisamente esa obsesión por la perfección está obsesionado con hacer obras perfectas y lo veremos ahora en ejemplos en obras y retratos que tuvo durante 20 años o con un volver continuamente al lugar del crimen ¿no? o sea obras inacabadas o que hace y que quiere volver a ellas porque cree que las puede superar ¿no? entonces no deja de ser paradójico por otra parte la ternura la maravillosa expresión de esa niña adoptada de unos amigos ¿no? como capta en unos retratos con los que se ganaba la vida pedía unos unos pocos francos eran sabemos que las sesiones eran de unas 3-4 horas tenía a mitad del retrato estaba pactado que él tenía que almorzar tenía que tomar fuerzas para seguir concentrado porque no es una cuestión de la mano es una cuestión de concentración de ver continuamente la relación que hay entre la frente los ojos la nariz el sombreado y con unos lápices de grafito totalmente afilados ¿no? con los que si os dais cuenta como de repente hay unas incisiones muy severas para crear la sombra o lo que son las sombras de los ojos y la captación sobre todo fijaros que maravilla ¿no? como capta el movimiento de esa niña ¿no? es realmente increíble como increíble es y hay que reconocérselo o sea si o sea vamos a ver este hombre era un un grandísimo pintor porque desde que era un gran retratista lo vemos en los dibujos por cierto que tiene una anécdota de lo malhumorado que era y el mal genio que tenía ¿no? porque a él le enfadaba mucho que le reconocieran solo como retratista o que le reconocieran solamente como gran dibujante y entonces de hecho bueno tiene grandes retratos dibujo tiene grandes retratos pintura pero claro las pinturas tardaban un poquito más entonces Jerry Cole es un famoso pintor francés romántico visita Roma visita Ingres empieza a ver su obra y le pregunta por los dibujos y le dice Ingres si está en ese cartapacio y de repente abre el cartapacio Jerry Cole toma asiento y está ahí una hora dos horas y de repente entra otra vez al taller Ingres y le empecé a insultar ahora mismo se va usted de aquí y tal pero usted que se ha creído o sea viene aquí o sea viene aquí a insultarme a quedarse con lo que es un ejercicio de estudiante el hombre se veía afectado porque realmente a los artistas lo que le gustaban eran los dibujos donde demostraba una gran calidad una gran solitura y otra anécdota divertida es que claro cuando se van los franceses cae Napoleón y empiezan a llegar ingleses han reconquistado Europa y entonces vuelven a hacer el Grand Tour el Grand Tour es lo que hacían los franceses también pero sobre todo los ingleses es muy famoso que era pues la gente noble de la aristocracia cuando cuando llegaban a la mayoría de edad y tenían una cierta formación los padres pagaban a los hijos pues para que recorrieran lo que eran los orígenes de la civilización occidental iban por Grecia iban por Italia y entonces de alguna manera se se formaban y se educaban veían el mundo era el Grand Tour para los ingleses es muy importante entonces claro llegaban a Roma un buen dibujante decían ingles entonces un ingles tuvo mala suerte encima pues manejando un francés muy malo y tal llama a la puerta sale ingles y le dice vive aquí el dibujante de los pequeños retratos y le dijo aquí vive el pintor de los grandes cuadros y le cerró la puerta y ya está le dijo y no como pero este no le hago yo ¿qué es esto? o sea como diciendo me está ofendiendo pero es un gran pintor también porque fijaros este cuadro es una maravilla si habéis pintado alguna vez es verdad ciertamente la maestría de un artista se ve por la capacidad de recrear el mundo pero eso lo puede hacer el dibujo lo hemos visto pero la pintura es otra cosa la pintura es crear una ilusión y representar texturas y aquí lo vemos claramente en la señora Senons porque aparte de haber trabajado una pose que nos habla de una cercanía de una humanidad no es nada estereotipada no es un posado frío sino que es un posado cercano humano porque es privado va a ser para para esa familia pero fijaros qué pedazo de reto cómo consigue pintar el terciopelo rojo con la textura que es terciopelo rojo que se puede tocar cómo ha conseguido pintar lo que es el encaje y la transparencia en el cuello y en el pecho cómo la tela blanca que sale en las juntas del vestido que es raso blanco cómo ha conseguido también la textura del raso blanco pero es que luego el terciopelo ocre de los cojines y de la pared y fijaros el de la pared que sale detrás del espejo cómo se nota la tensión está tensado está clavado está clavado sobre la pared y vemos de repente cómo con esas sencillas pinceladas nos ha registrado la tensión del tejido entonces de repente dices claro es que ha recreado el mundo con todo lujo de detalles es un pintor alucinante bien bueno por fin le llega se va a resarcir el hombre que ha huido a Roma en 1806 y sigue en Roma en 1824 hasta que de repente manda un cuadro y triunfa entonces dice ahora sí ahora ya puedo volver y triunfa con este cuadro es un cuadro religioso hay una sala de pintura religiosa es que hay una paradoja en ingres y es que le daba por mezclar lo patriótico nacionalista con lo religioso y de ahí salían pues cosas como estas que es el voto de Luis XIII que son momentos históricos de Francia asociados a votos, promesas ayudas pues de la Virgen de Cristo bueno entonces es muy interesante porque seguramente en 1824 1825 él dice en en lo que son bueno pues las entrevistas y las cartas a sus amigos que fue el año más feliz de su vida ¿por qué? pues porque es un momento en el que Carlos X que es un borbón ya ha tenido lugar la restauración cuando cae Napoleón 1814 1815 cae restauración Luis XVIII muere Luis XVIII 1824 sin descendencia y sube al trono su hermano Carlos X de Borbón y Carlos X le va a reconocer por fin lo que es porque le hace nada menos que caballero de la legión de honor y además le hace poco después le harán también miembro de la Academia de las Bellas Artes académico perdón académico de las Bellas Artes con lo cual de repente para él 1824 1825 es un momento marca un hito un antes y un después 1827 va a mostrar una pintura bueno pues espectacular que va destinada a un techo y bueno pues va a tener una suerte pues muy parecida a la de sus pinturas históricas de su juventud de repente lo que sí le han reconocido en el voto de Luis XIII a la Virgen pues no se lo van a reconocer por cierto que he pasado muy por encima por este cuadro que es una maravilla que además crea todo un tipo de imagen de Madonna rafalesca claro porque en este cuadro lo que está haciendo es un auténtico meneje a Rafael y al Renacimiento volvemos sobre ello porque tiene una imagen de la Virgen que se ve muy reproducida de hecho sabemos que el fervor popular el fervor católico francés va a reproducir muchísimo esta imagen y muy concretamente el de la Virgen con el niño un niño que da gusto verlo gordito y lleno de vida bueno esto es un homenaje pues a lo que es el fundamento mismo de su obra Homero como el origen de la cultura occidental racionalista ilustrada y bueno pues pone ahí a todo lo que son los grandes representantes de la cultura que beben también de esas mismas fuentes no va a tener mucha suerte de hecho es muy curioso y bueno no he querido poner la imagen para no confundir a nadie pero en ese mismo año en 1827 causa gran estupor una obra que es de la crua de su enemigo que es la muerte de Sardanápalo ¿no? que es una fantasía legendaria de un reyezuelo que ordena matar a sus cuadras reales y a su harén ordena ejecutar a sus eunucos que las corten el cuello una obra que no está comprendida y es todo movimiento es la danza de la muerte la danza de la sangre son todos rojos entonces de repente cuando vemos esta obra que es todo armonía todo perpendicularidad respecto al al rubensianismo a ese movimiento de la crua nos damos cuenta que efectivamente este hombre estaba tratando de introducir una cuña donde ya no entraba que era un excesivo clasicismo ya no se lo creían cercanos a la década de los 30 el público parisino ya está en otra onda entonces el gran problema de Ingres es que ha estado escondido demasiado tiempo en Roma y cuando vuelve a París no le entiende nadie dicen estás un poco de moda estás pasado de moda bien pasamos a la quinta sala que es la que os decía yo bueno pues es la pintura trovador pinturas de pequeño tamaño de temática que tiene que ver bueno pues también con temática medievalista que es muy del gusto del romanticismo y entonces bueno pues él ha tenido a su amigo Granet el que hemos visto retratado en Roma y no le importa tiene ahí una obra pequeña de hecho cuando paséis por esa sala veréis que hay muy poquita obra pero de repente nos damos cuenta cuando comparamos al Ingres retratista de Madame Senons que es una maravilla es una exhibición de belleza de elegancia de introspección psicológica frente a esta obra de Francisco I acoge los últimos suspiros de Leonardo da Vinci entonces fijaros que afectación que es excesivamente idealizado es roza una afectación que fue criticada que podríamos denominar que así es una cosa como un poco cursi en el sentido de la propia composición no tiene mucho sentido y pasamos a la sexta a la sexta sala donde nos encontramos bueno pues una no sé yo esta sala tampoco la hubiera titulado así ¿no? porque la fascinación por las mujeres cautivas bueno es así y no es así ciertamente veremos que el objeto al final una de las conclusiones es que el objeto de la obra de Ingres es es la mujer y es la admiración que tiene por el cuerpo femenino y por hacer y por buscar en ella el ideal bueno en realidad está siendo un buen discípulo de Rafael Rafael en la tradición occidental es el creador de la idealización en el arte el idealismo platónico realmente agarra y tiene mucho sentido con las madonas rafalescas porque a Rafael cuando le preguntaban pues él decía que no había cogido nada de un modelo específico sino que había cogido lo mejor para captar el ideal el ideal de belleza algo sobrenatural algo que no que no vemos en la tierra entonces en ese sentido la es muy curioso que a Ingres le interesa mucho la imagen de de una mujer desnuda de una mujer voluptuosa de una mujer que exhibe sus encantos pero no debemos tampoco ver nada más allá de un mero ejercicio sensual es cierto que dice bueno el propio Baudelaire dice pero no no en sus ejercicios de desnudos que a mí me parecen personalmente muy recatados me parecen muy elegantes no hay nada salido de tono pero Baudelaire dice que como si fuera casi Freud dice que Ingres proyecta su deseo sexual sobre sus retratadas porque se ve que esa obsesión por representar la textura de su piel los pliegues incluso ya en las telas de la ropa de los ropajes pues que nos hablan de ese deseo sexual yo personalmente esta bueno pues repito que esta sala no no me parece bien resuelta es más en el propio catálogo cuando te lees el texto del catálogo tampoco queda resuelto el propio título de la fascinación por las mujeres cautivas me parece que está escondiendo algo así un poco no sé extraño en todo caso si es una paradoja que me figuro que os sonará lo que estáis viendo aquí que es la bañista de Valpinzón bueno la bañista de Valpinzón veremos que estaba solita al principio en 1808 por cierto que se llevó o sea la bañista de Valpinzón fue denunciada por sus amigos académicos de la academia de Bellas Artes de París porque y esto es sencillo de hacer proporcionalmente esta mujer tiene una o tiene una cabeza muy pequeñita o tiene una espalda imposible y efectivamente los académicos expertos en anatomía artística decían que a esta mujer le sobraron tres cervicales concretamente que no podía ser tengo una anécdota por cierto hace muchos años dando clases en comunicación audiovisual me acuerdo que lo comentaba a los alumnos sí hombre pues el cuello ingresiano y tal que son cuellos exagerados para dotar de mayor elegancia y belleza a la mujer y tal me acuerdo que una chica levantó la mano y dijo mi madre tiene ese cuello y yo dije bueno ok y al día siguiente trajo una fotografía de la madre y todos tuvimos que reconocer que su madre realmente era una auténtica modelo ingresiana tenía un cuello bastante largo y elegante de cisne pero bueno que no es lo habitual realmente está haciendo un ejercicio de afectación imposible pero fijaros como esta mujer que al principio estaba en una terma romana con un claro referente al mundo clásico un desnudo de espaldas bastante púdico de repente empezamos a ver que se empieza a llenar de gente pero aquí no ha acabado la historia esperaros al baño turco porque eso está hasta arriba de mujeres es un harén hasta arriba y tocando la lira y todo hay un ambientazo increíble porque aquí vamos viendo como ingres se va contaminando sin querer de lo que sería ese sentimentalismo y esa sensualidad típicamente romántica y él continuamente vuelve a model fijaros 1828 o sea han pasado 20 años pero esperaros porque el baño turco es de 1862 o sea más de 50 años después vuelve todavía medio siglo después vuelve todavía al lugar del crimen vuelve todavía a la obsesión que tiene por ese desnudo y lo introduce en un ámbito que veremos que es totalmente romántico bueno cuestiones legendarias con lo que es el Ruggiero que es liberando a Angélica ¿no? bien en la sala 7 claro pues nos va llevando por el camino de comprender que al final el propio ingres claro ve que es que su público le demanda como retratista para enfado suyo porque a él ya hemos dicho que no lo tiene nada claro le ocurrió una cosa curiosísima este hombre tenía muy mal perder ¿no? y no tenía espíritu crítico 1824 hemos dicho que fue un año para él maravilloso 1824 y 1825 pues ahora os enseñaré un cuadro lo enseño rápidamente un momento 1834 presenta este al Salón de París le pone la crítica a escurrir le ponen pero verde de anacrónico que que está haciendo que esto es un 480 pero de segunda calidad que para eso nos quedamos con el original le llegan a ridiculizar pues se enfada habla con un par de amigos influyentes y en 1834 se va a Roma y se va a ir a Roma cinco años no perdón se va a ir a siete años hasta 1841 porque consigue el cargo nada menos que de director de la escuela de bellas artes en Roma para dirigir lo que es a los becados de Roma como él fue años atrás 1834 1841 escapa de París se enfada con París y se va entonces bueno años atrás en 1814 son cosas que no entiendo igual que bueno meten obras que no son de esa época pero pero si es verdad que nos contextualizan tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y volver a Italia porque en 1814 él mediante un amigo que tiene una conocida que es muy guapa y le habla esta mujer le habla de su prima que es guapísima le convence para que se case porque estaba muy solo Ingres en Roma en 1814 entonces bueno no se casa por poderes pero Madeleine viaja a Roma cuando baja del carruaje Ingres se enamora perdidamente se casan inmediatamente y se queda embarazada entonces es un a Madeleine es a la persona que le hizo más retratos le hizo un total de diez retratos a nadie más le hizo tantos retratos porque además es una persona que no le gustaba le gustaba repetir modelos abstractos como la bañista de Valpinjón pero no le gustaban los retratos repetirlos ya veremos a no ser que no quedara contento entonces es es una mujer que era su oficio era sombrerera era una mujer con mucho con mucho gusto y y que le gustaba poner cintas a los sombreros que ella misma se diseñaba entonces vemos con qué cariño le está dibujando el sombrero y con qué exactitud como si supiera que va a agradecer que lo retrate así y es un un retrato que guardó la pareja durante los años que duró el matrimonio Madeleine falleció treinta años después y deja viudo a Ingres que se volvió a casar pero el niño del que estaba embarazada Madeleine nunca nació muerto vale entonces el dibujo este dibujo lo guardaban en la casa con mucho cariño porque era el único recuerdo que tenían de esa de esa criatura que desgraciadamente murió y no Ingres no tuvo hijos le empiezan a a caer en cargos muy serios relacionados con la política y con gente muy influyente de los años treinta él puede estar viviendo en Roma porque se ha querido vivir de la metrópoli pero él hace los encargos fuera de allí y son encargos pues muy muy importantes le van a visitar bueno pues concretamente que podemos decir de de Pastoret que es un es un advenedizo es un burgués que ha comprado el título su padre y entonces él está recién llegado a la aristocracia han comprado con dinero el condado y vemos a un pretencioso vanidoso o sea realmente ha sabido captar esa especie como de soberbia y a su vez vacuidad que tiene el personaje que nos parece un poco tiene tiene un punto como miserable que no nos gusta no nos cae bien y lo capta perfectamente y además con la propia pose es como bueno está un poco exagerada en algunos retratos ingres exagera hay unos dibujos de unos ingleses que lo ridiculizan o sea los hace les alarga las caras retrata al tipo que es el de dinero que va con la recién casada y el hermano y entonces retrata a la recién casada así como como si estuviera en posesión de lo que es la fortuna con el que se acaba de casar entonces ingresa ahí sí que tiene una gran inteligencia a la hora de de introducirse psicológicamente y retratar lo que es el carácter del retratado en 1841 vuelve a francia y va a retratar al hijo de luis felipe de orleans que es el conde de orleans fijaros que diferencia luis felipe de orleans que será un rey pues realmente va a tener muchos problemas y no es nada demócrata ni nada abierto en cambio su hijo sí era una persona que el propio ingres le admiraba era un tipo joven muy preparado liberal abierto que tenía una conversación alucinante hablaba varios idiomas bueno en 1843 según le hace este retrato tiene un accidente de carruaje y fallece y va a ser un luto racional espectacular en Francia de hecho al propio ingres le impacta lo sabemos por carta que el hecho de haber hecho ese retrato por cierto el retrato que hace antes de que muera el retratado no es este hace uno al que le faltan las piernas y la madre le pide a ingres que le haga uno de cuerpo completo porque de hecho le da mal fario el retrato de su hijo incompleto entonces fijaros como curiosamente le sabe retratar con elegancia y con porte no es una persona arrogante no es una persona estúpida no está haciendo un ejercicio como si podemos ver en el señor de al lado en el conde bien amigos el señor Bertán o sea esto yo no sé pero cuando estéis allí notaréis ese cosquilleo que yo creo que cualquier persona que esté viva lo debe notar porque está delante de una presencia viva está vivo el señor Bertán y fue un retrato muy difícil sabemos que que ingres muchos retratos los tuvo que hacer a la fuerza pero claro es que era gente muy influyente muy importante y este concretamente no le apetecía nada y eso que admiraba a los amigos y al propio Bertán Bertán y cuento un poco la historia porque si no no vamos a entender el retratado Bertán es un hombre muy importante dentro de lo que es la revolución francesa el imperio y la restauración ¿por qué? pues porque fue un hombre íntegro y fue tan valiente desde su periódico el journal de Debats fue tan íntegro de criticar a los revolucionarios franceses en un primer momento luego a Napoleón al que se enfrentó jugándose la vida después se enfrentó a un Luis XVIII con el que al principio se llevaba bien y luego fue a por él pero es que no contento con eso luego Carlos X él fue el que lo derrocó en 1830 en 1830 Carlos X que es un rey totalmente autoritario que es cuando cae definitivamente lo que es la la dinastía Borbón en Francia luego serán los orleanistas la siguiente dinastía y ya se acaba la monarquía en Francia pues es que este señor desde su periódico levanta una revolución que es la revolución de 1830 que es la que retrata de la crua la libertad guiando al pueblo que es como lo llaman los franceses son las gloriosas las tres jornadas gloriosas de julio en las que el pueblo se echa a la calle y el ejército no dispara entonces un poco como recientemente en Portugal la revolución de los claveles es una revolución incruenta y entonces es muy bonita no hay apenas víctimas y es un triunfo del pueblo y de la burguesía que estaba perdiendo mucho poder bueno pues el señor Bertán era un hombre muy valiente un señor un señor interior entonces bueno incluso cuando sube al poder Luis Felipe de Orleans este hombre no ve como derrocan a Luis Felipe de Orleans vamos le van a deponer también a Luis Felipe de Orleans él no ve como le deponen pero fue tan valiente de negarle la entrada a una fiesta suya porque se quería colar el rey se quería colar porque sabía que estaban los intelectuales más influyentes en la fiesta de Bertán y dijo el reino entraba que se era muy valiente para hacer esas cosas bueno pues este era el señor Bertán el señor Bertán como podéis ver es una persona con una formidable personalidad que es que se le ve en la cara y como lo sabe representar Ingres y es un retrato austero sabemos porque así además lo hizo saber Ingres que no se entendió con el señor Bertán que el señor Bertán le hacían ese retrato porque tocaba pero a él no le gustaba posar y entonces Ingres que necesitaba que estuviera totalmente quieto el modelo no paraba quieto y Ingres acabó llorando pero literal acabó gritando llorando se le saltaban las lágrimas y Bertán decía ¿qué le pasa a usted? y tal y al final Ingres consigue colocarle en la postura ideal una postura increíble en la que no hay ningún tipo de teatralidad no hay ningún tipo de elegancia no hay nada pretencioso es el señor Bertán con lo valiente que es es un hombre totalmente desnudo y fijaros como consigue Bertán clavarnos esa mirada decidida de una persona valiente que no teme absolutamente a nada exhibiéndose sin complejos con sus carnes que se escapan de sus pantalones estoy gordo ¿y qué? no pasa nada estoy orgulloso de mí mismo está encantado una persona segura de sí misma y es una mirada totalmente franca del que nada teme nada teme y nada espera en realidad Ingres en este o sea este retrato es tan famoso porque está retratando no solamente a un tipo a una persona que existió respiró y vivió sino que está retratando un arquetipo ¿no? que es el del hombre moderno ¿no? con un pensamiento independiente que reconoce que tiene conflictos interiores que no es perfecto que tiene defectos ¿no? y escéptico ante el futuro que es una característica también ¿no? del hombre moderno ¿no? que no no termina de creerse ¿no? la felicidad claro al final te das cuenta y no es por casualidad Ingres admiraba mucho a Balzac y su comedia humana de alguna manera tenemos que conceder a Ingres la capacidad de haber pintado la comedia humana que escribió Balzac retratando a la sociedad post-napoleónica ¿no? que es lo que hace también Ingres ¿no? de una manera increíble bueno este es el cuadro que dijimos que el hombre está pintándolo no sé cuándo no recuerdo ahora mismo estuvo pintando varios años el cuadro o sea no había hecho más apuntes los apuntes son preciosos para esta obra los apuntes preciosos si queréis ver manos escorzos alucinantes ver los apuntes del martirio de San Sinforiano y claro al final es un cuadro que que no no va a tener por cierto perdón no está en la exposición el martirio de San Sinforiano pero es un hito en su vida y en su en su carrera ¿no? el cuadro que sí está que es enorme es este cuadro de Jesús con los doctores la madre del del malogrado corte de Orleans que muere joven en el carruaje como hemos visto antes bueno sabemos que en 1843 o sea el impacto de la opinión pública por la muerte de este chico que además tenía o sea iba a ser se iba a proyectar como el la gran esperanza de una monarquía parlamentaria ¿no? crea una oscuridad y un pesimismo en Francia terrible entonces la madre la reina la reina María va a encargar a ingres un cuadro religioso de grandes dimensiones para ponerlo en un en un templo que van a levantar en el lugar donde falleció el conde de Orleans o sea imaginaros una cosa brutal entonces el tema que le propone la reina es ese momento recogido en el evangelio en el que Cristo se pierde en el templo y de repente lo encuentra la virgen entre doctores ¿no? entonces bueno pues es un es esa especie como de deseo proyectado sobre el evangelio sobre las escrituras ¿no? de volver a reencontrarse con un con un hijo transfigurado como transfigurado el rostro de de Cristo ¿no? y ¿cuál es el resultado? es espectacular pero ciertamente yo os tengo que llamar la atención sobre una cuestión en los cuadros religiosos de de ingres ingres tiene un problema porque el la temática religiosa en el 19 está en horas bajas la modernidad por modernidad por definición rechaza la tradición académica por pensamiento ilustrado es anticlerical y además no le interesa ya algo que está hablando de algo dogmático desgraciadamente lo que sería el género religioso va a entrar en en unos momentos bastante críticos de debilidad solamente salvados pues por gente como los nazarenos ¿no? que hacen unos cuadros muy interesantes que tienen que ver con la fe que viven pero estos alemanes son de principios del siglo XIX lo que es la mitad del XIX va a ser y todo el todo el el resto del siglo XIX va a ser muy triste porque los artistas van a tener una pérdida de fe importante ingres sus cuadros son a veces excesivamente pretenciosos de hecho este cuadro fue muy criticado porque quiere ser un cuadro renacentista pero al final cuando veáis este cuadro a mí lo que me da pena es que es todo tan perfecto que es un cuadro frío cuando en realidad la historia debía estar llena de de ternura también ¿no? de de Cristo hablando entre los doctores y al final se le queda la arquitectura todo tan encajado todo tan frío todo tan calculado que echas de menos la psicología la ternura la ternura que hemos visto en la niña que poseeba con el corderito o la introspección psicológica de Bertán me da igual que sea una imagen religiosa la hace un estereotipo demasiado frío pero es verdad que este cuadro este cuadro fue muy criticado por la academia pues pues de nuevo o sea otro palo más para el hombre que veía que no triunfaba como pintor de cuadro histórico de grandes dimensiones pero con el cuadro que se iba a triunfar es como cuadro devocional con esta virgen adorando la sagrada forma ¿no? va a hacer hasta cinco copias va a haber una demanda increíble por parte de muchas iglesias en Francia se va a reproducir en grabado de una manera pues como auténtica como estampa como estampitas y y aquí si vemos la monumentalidad rafalesca ¿vale? en este cuadro lo que no hemos visto a lo mejor en el martirio de San Sinforiano o en el Jesús entre doctores ¿no? de repente si vemos algo de de gracia de elegancia ¿por qué? pues porque sabemos que en realidad nuestro amigo Ingres ha echado mano de qué cuadro? pues del voto de Luis XIII ese cuadro que le lleva a la fama en 1824 es como si hubiera cogido solamente la parte de arriba ¿vale? y en este caso le quita al niño y deja a la virgen tomando un modelo de Madonna típicamente rafalesca y ahí triunfa y se encuentra realmente con el triunfo ¿no? bien bueno últimos retratos femeninos ya terminamos es que el final tiene que ser o sea el final nos tiene que llevar a una conclusión ¿no? a mitad de siglo un Ingres que ya es mayorcito para la época además se da cuenta que no va a triunfar con la pintura histórica no tira la toalla pero él ya es consciente entonces es muy curioso porque empezamos a ver en su obra unas características que vuelve efectivamente a obras de la juventud ya os lo he adelantado ¿no? como la bañista o sea él dice voy a voy a volver sobre cosas que me gustaron y voy a a perfeccionarlas voy a rehacerlas bueno obras muy concretas pues como Edipe y la Esfinge ¿no? el Ruggiero también y liberando a Angélica también le interesa mucho pero sobre todo a partir de mitad de siglo y esto lo vemos en la sala 9 de repente él como que se cree un poco lo de oye ¿quieren retrato? van a tener retrato pero voy a ser el rey del retrato nadie va a hacer un retrato como lo hago yo entre otras cosas porque voy a introducir unas novedades que nunca nadie ha hecho ¿no? y desde luego luego va a hacer tiene una suerte además y es que lo sabemos Ingres es una persona ya tan famosa que ya no le mueve el dinero y ¿a qué le lleva esto? a elegir los modelos pero así o sea además ya podían estar enchufados los modelos podían ofrecerle dinero que como era una cosa muy curiosa es que le tenían que gustar no es que le cayeran bien es que veía el modelo y si le gustaba decía este sí este encaja este me apetece pintarlo me apetece pintar esta mujer ¿no? entonces va a empezar a hacer lo que Baudelaire decía de él ¿no? una reconstrucción ideal de los individuos ¿no? y eso es lo alucinante de los de los de los cuadros para mí este junto Granet, Bertin y este son los tres grandes retratos que hay en en la exposición ¿no? la condesa de Hausenville fijaros que la pose es natural ¿eh? o sea no es nada natural pero ciertamente hay una mezcla de de belleza idealizada y a la vez de perfección realista porque estamos a mitad de siglo y el realismo o sea ya ha pasado de moda hasta el romanticismo ahora lo que está de moda es el realismo y el naturalismo y ya no está de moda el renacimiento ahora lo que empieza a estar de moda a partir de los años 60 en Francia es el barroco y Velázquez y pintores como Manet viajan aquí a España para ver al maestro español como pintaba Velázquez o sea que es que este hombre sigue viviendo en su burbuja pero vive feliz entonces él empieza a introducir elementos esa perfección que le enseñó su maestro Roque en Toulouse de oye vas a hacer una cajita pequeñita así hazla perfecta hazla que se pueda tocar entonces los cuadros de de Ingres es la auténtica codicia de la mirada es que se te pasean los ojos por ahí y dices bueno una maravilla porque compone perfectamente el rostro la introspección psicológica sabemos que la mujer era más bella de lo que vemos pero sabemos que era así eso es lo alucinante de Ingres es que sabe quedarse con el gesto de la mujer y la mejora bueno de la mujer y de los hombres pero fundamentalmente de las mujeres ¿no? y fijaros la tela o sea es una pasada los pliegues con una perfección con un esmaltado que Ingres le parecía una grosería que se viera la pincelada entonces tú te acercas a los cuadros de Ingres y no veis la pincelada la domina la veladura de tal manera que es que es una pasada es increíble pero es que lo más alucinante es que la domina no solamente a la hora de que veamos la gestualidad sino también a nivel matérico es decir si os ponéis en perpendicular en oblicuo perdón a un cuadro vais a ver que es fino y regular como decía él como la piel de una cebolla es contención es orden en absoluto bien aquí hay una cosa divertida que nos habla de esas manías raras esta mujer no podía tener más enchufes y él no la conocía pero no quería pintar el retrato y de repente un día la conoce y no es una mujer guapa pero de repente le convenció porque decía que tenía una terrible y bella cabeza una cabeza grande no es una mujer bella pero tenía unas facciones duras como si estuvieran cinceladas en piedra y entonces le interesó dijo pues la pintamos pero es uno de los ejemplos de de indefinición y de duda sistemática de un pintor que cuando no alcanza la perfección tira la toalla dejó el cuadro dos veces de hecho en 1851 cuando la familia Moitisier le suplica que a ver si acaba el retrato y él dice que no le gusta y que no lo va a entregar y que no le gusta y que no lo acaba y que no le gusta le dice bueno pues le hago otro y entonces hace el de 1851 y ese lo hace en unos meses de repente ahí le gustó pero era un hombre que elegía lo que se ponían la escenografía el interior un interior típicamente burgués de la alta burguesía y buscaba siempre una atmósfera que a él le convenciera no era lo que se quisiera poner la mujer él ponía las condiciones y es muy curioso porque al final en 1856 y con parece ser pues con la ayuda de algunos de sus ayudantes termina la señora Moitesier que bueno pues también es de una perfilante y llegamos ya a la 10 amigos ya terminamos diciendo que bueno terminamos no pero casi la última sala que es desnudos suntuosos pues sí aquí de repente amigos la bañista de Valpinchón que estaba solita en 1808 está en una auténtica fiesta en el harén argelino en el harén romántico de repente el clásico está totalmente contaminado y encantado con esa fiesta y con esa voluptuosidad con esa fiesta para los sentidos ¿no? yo saco o sea el cuadro es una joya no es muy grande será como es como 70 u 80 por 80 más o menos y está ahí enmarcado en ese pan de oro pero es de una delicadeza y es de una perfección técnica y además siendo obluptuoso no es nada chavacano la danza el baile podemos oler el sándalo podemos oír la música de las cítaras y realmente vemos un baile vemos una ambientación que es preciosa aunque la ballista de Valpinson parezca recortada y pegada ahí está ahí la mujer ahí pum con su misma espalda enorme y en todo caso yo os invito y no he querido ponerlo pero a mí me interesan mucho los bocetos que hace un anciano ingres los bocetos que hace tiene una libertad tiene un dominio para captar la belleza sinuosa de las formas femeninas de los brazos de las manos bueno es increíble los bocetos yo os aconsejo que no os los perdáis y cómo de alguna manera consigue captar ese ideal de belleza femenino y cómo continuamente va a volver otra de las obras fundamentales no está en la exposición esta no está el manantial está en el museo d'Orsay si lo queréis ver pues o sea con esta obra fijaros cuando la empieza y fijaros cuando la acaba o sea él está buscando es una obra que vive en su taller con él porque está buscando la perfección del ideal femenino un ideal rafalesco tenía nombre y apellidos la chica del manantial no es la belleza en sí misma no es una belleza personificada y simplemente deciros que la semilla de ingres es muy potente es muy poderosa porque inspiró a grandes artistas modernos de la vanguardia fundamentales del siglo XX como Pablo Picasso que tiene una etapa ingresiana justo después del desarrollo del cubismo que es lo que los críticos llamaron involución o vuelta al orden que los críticos en el siglo XX no entendieron cómo hacía esa burrada Picasso pero Picasso quería volver a la belleza del ideal femenino de ingres y entonces bueno pues uno de los retratos de su primera mujer la de Picasso de Olga Kokloa pues un ejemplo este Madame de Bois no está en la exposición es otro de los grandes retratos de ingres pero no está en la exposición pero bueno para que veáis como bueno pues toda una serie de grabados y una época está marcada por la formación al final con lo que nos quedamos es eso vemos al final lo que hacía el maestro de ingres David estaba cincelando en piedra a una mujer pero era una mujer de la que no podíamos decir nada sino simplemente que la había convertido en romana en la revolucionaria cuando vemos a su amigo Graneo a la condesa de Hausenville pues nos recorre un escalofrío porque sentimos que estamos delante de personas vivas que amaron que sintieron muchas gracias